¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una hamburguesa arcoiris con unas papas fritas. Al principio dibujo una deliciosa hamburguesa, ¡muy grande! ¡Yummy! Primero voy a dibujar la parte inferior de la hamburguesa. Luego la carne y el queso también. Y finalmente la parte superior de la hamburguesa. También dibujo algunas semillas de sésamo. Y ahora dibujamos unas papas fritas a su lado. Empiezo por la caja. Luego le dibujo unas deliciosas papitas fritas. ¡Mmm! ¡Sabroso! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Para los panes de la hamburguesa utilizo el color marrón claro. Rosado. Y un poco de marrón oscuro para la carne. Y amarillo para el queso. Yo uso verde para la ensalada. Coloreo la caja de las papitas fritas de rojo. Finalmente coloreo las papitas fritas con este color amarillo. ¡Yummy! ¡Guau! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Seguiremos aprendiendo juntos a dibujar y colorear. ¡Muah! Te mando un abrazo gigante que te llega hasta el corazón. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!